Fácil, por concéntrense para que no se vayan a confundir. El possessive en inglés es lo siguiente, no es más que un apóstrofo y una S, o un apóstrofo solo. Bueno, usamos un apóstrofo con S cuando vamos a hablar de posesiones de una sola persona, o sea, en singular. Y solo ponemos el apóstrofo cuando hablamos en plural. Vamos a poner eso en la práctica. ¿Qué significa eso del apóstrofo S y del apóstrofo? Bueno, resulta que en inglés, chicos, cada vez que ustedes en inglés quieran expresar una oración que hace referencia a una posesión de una persona o de un animal, que es en este caso lo que aplica el possessive, se aplica para posesiones de personas y posesiones de animales. No se aplica para posesiones de cosas ni objetos, ¿sí? Uno. Ahora, siempre que ustedes quieran decir oraciones en inglés de este tipo, vean, de este tipo, vean. La casa de fan. Siempre que ustedes quieran decir en inglés de este tipo de oraciones que incluyan la palabra de, hay que usar posesive en inglés, ¿sí? A ver, díganme un ejemplo así como este, Darly. El celular de Fanny. Tiene la palabra de, dame otra, Daniela. El perro de Daniela. El perro de Daniela. Muy bien. Lleva la palabra de, dame otra. ¿No han llegado todos? Maleja. Profe, la casa de Maleja. La casa de Maleja. Fíjense que todas estas oraciones dicen de. ¿Y qué hay aquí por delante? ¿Qué es la casa? El celular. El perro. ¿Esos son qué? Objetos. Posesiones, ¿sí? Son posesiones. O sea, estas son las que. La posesión, ¿sí? Y entonces lo que está aquí, aquí que es el qué. ¿Quiénes son Fanny? ¿Quiénes son Daniela? ¿Quiénes son Maleja? El dueño. El dueño. El dueño. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, esa oración está conformada por una posesión y un dueño. Siempre que ustedes en inglés quieran decir este tipo de oraciones que en español se dicen de. La guitarra de Julián. La botella de agua de María. El libro de Juan Carlos. Todo lo que ustedes quieran decir así en inglés, lo van a tener que hacer con el uso del posesif. ¿Y cómo funciona ese posesif? Pues ahí tenemos las oraciones. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Pues como la oración está compuesta por una posesión y un dueño. En inglés esto es de la siguiente manera. El dueño se pone de primero y la posesión después. Bueno, el dueño es Daniela. Y la posesión, que es el perro, pues perro en inglés se dice dog. Entonces, pongo la posesión dog. Ahora, el posesif dice, la regla del posesif dice que si el dueño es uno, si el dueño es uno, si es singular. Si el dueño es uno, o sea, si el dueño es singular, le voy a poner apóstrofo S al dueño. Al dueño. Así se aplica el posesif. Así se aplica. Entonces, ¿a quién le pongo la apóstrofo y la S? A Daniela. Y entonces, Daniela's dog traduce en inglés el perro de Daniela. Tan sencillo como eso. Aleja, ¿cómo quedaría esa? La que tú dijiste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo queda la que tú dijiste? Ah, house. Ah, manejas house. Exacto. Tan sencillo como eso. Entonces, si se pueden dar cuenta, primero va el dueño, después la posesión y el posesif se activa poniéndole un apóstro y un S al dueño. Eso quiere decir que eso, chicos, en inglés, eso en inglés se traduce para atrás. La casa es como si el de quedara en el aire, porque miren que el de nunca lo traduce. El de es como si se desapareciera. Entonces, la casa de Fanny, el perro de Daniela, la casa de Maleja. ¿Cómo es el celular de Fanny, Darly? Fanny's cell phone. ¿Cómo es la casa de Fanny, Daniela? Aquí está. Queda Fanny's house. Exacto. Ahí le ponemos apóstrofo S porque el dueño es qué? Es uno. Singular. Pero si mi oración, el dueño fuera plural, vamos a decir la casa de mis padres. La casa de mis padres. ¿Quiénes son los dueños? Los padres. Mis padres. My parents. ¿Qué va después? La posesión. ¿Qué le pongo acá? Si sé que padres son varias personas. Es plural. Solo le pongo el apóstrofo. Entonces. My parents. House. Ahí solo pongo el apóstrofo al final y eso traduce la casa de mis padres. Y así funciona el posesif en inglés, chicos. De esa manera, para cosas en singular, dueños singulares y dueños plurales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Any question? Gracias. 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 ¿Comprendido o alguna pregunta? Bien. ¿Ya puedo quitar ahí el pantallazo? Sí, profe. Michael, Kevin, Santiago, ¿ya comprendieron ahí el uso del possessive en inglés? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. Empecemos con Michael. Michael, ¿cómo queda esa oración en inglés, por favor? O sea, es que yo entré tarde. Y te pregunté y no me dices nada. Bien. El uso del possessive es importante que lo tengan claro. Possessive en inglés se usa simplemente poniendo una apóstrofo y una S. Al dueño. Eso activa el possessive, eso lo activa. Eso es cuando el dueño es singular. Y solo pongo una apóstrofo al dueño. Cuando el dueño es plural, o sea, cuando son varios dueños. Para ponerlo ya en práctica, ¿cómo así que una apóstrofo es al dueño? ¿Qué es eso? Bueno, eso lo hacemos en este tipo de oraciones que nosotros necesitemos decir en inglés. Si usted en inglés necesita decir. Algo que incluya la palabra de. A la casa de María. ¿Sí? Algo que incluya, que involucre esa palabra de. En mi oración en español. En inglés se tiene que hacer con el uso del possessive. Esta oración tiene acá un dueño que es Fanny. Fanny es la dueña, ¿sí? ¿Y de qué es dueña? De esta posesión. ¿Aquí quién es el dueño? En la casa de María. Michael. María. ¿Cuál es la posesión? La casa. Este tipo de oraciones en inglés, chicos, se tienen que hacer así. Primero va el dueño. Primero va el dueño. ¿Quién es la dueña? Fanny. Inmediatamente, enseguida, después, se pone la posesión. Sin ningún invento ahí en la mitad. De de, de in, de off. Nada. De una vez la posesión. De una vez. De una vez. Sin ningún invento acá. No le pongan acá ningún invento. ¿Sí? Ok. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer para activar este possessive? Pues dice que si el dueño es singular, le tengo que poner un apóstrofo y una S al dueño. Bueno, ¿quién es el dueño entre Fanny y computer? Fanny. ¿A quién le pongo el apóstrofo y la S? A Fanny. Entonces, en inglés, Fanny's computer significa entonces el computador de Fanny. Es como si el de no se tradujera, quedara en el aire. Sí, se traduce, ese tipo de oraciones con posesive, se traduce para atrás. Ahora, ¿no significa que eso es Fanny's y que esa es la forma corta del verbo to be y que entonces Fanny's se vuelve Fanny's? No, esto no es verbo to be. Esto no es verbo to be. Esto es posesive. ¿Cómo sé entonces yo que es posesive? Pues, ¿por qué? Porque aquí, ¿qué va después de eso? ¿La qué? La pertenencia. Exacto. Entonces, ¿cómo queda esta oración, Michael? ¿En inglés? Maris House. Ok, Maris. Ojo, ¿no? No, la, el apóstrofo S no solo se pone, tiene que sonar, ¿sí? Tiene que sonar, Maris, sí, tiene que sonar, Maris House. ¿Ok? Eso en el caso que el dueño es uno solo, pues pongo apóstrofo S, pero si los dueños son varios, en este caso que les puse acá dueño plural, solo va un apóstrofo, solo va un apóstrofo. Eso en el caso, por ejemplo, el ejemplo que les di, la casa de mis padres. ¿Quién es el dueño? Los papis. Mis padres. Padres en inglés se dice parents. ¿Cuál es la posesión? Casa. House. Como estos dueños son plurales, ¿qué le pongo? El apóstrofo. Solo el apóstrofo. Y ya. Entonces, my parents house significa la casa de mis padres. Ahora sí, Michael. Sí, sí, profesor. ¿Cómo se dice la guitarra de Fanny? Fanny's guitar. Muy bien. Excelente. Ahora entonces, sí, por favor, me vas a decir esta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta oración en inglés? ¿Cómo se dice esta oración en inglés? Carlas House. Dijo la mitad de la oración. De Carlas House. En ningún momento yo les dije que inventaran por delante el nombre nada, ¿cierto? No sé por qué balde ahí. ¿Cómo se dice la mitad de la oración en inglés? Dijo solo esto. ¿Cómo se dice la mitad de la oración en inglés? Dijo solo esto. Dijo solo esto. a carla acá dice uno o una en alguna parte de la oración dice un o una para que traduzcan eso como a mañana bueno entonces porque ponen la y si darlas carlas house entonces y si carlas house y si esta es y ya dijimos que como se dicen ese tipo de oraciones primero quien el dueño y luego la posesión this is carlas house ok vamos a la siguiente darle das das rock rock guitar muy bien excelente das rock guitar daniela this is emily's sister ok aquí entonces usted leyó esto o es ahí que dice esa como se dice esa o eso en inglés no puede ser it si puede ser it pero es que estamos poniendo en práctica los adjetivos demostrativos cuando las cosas cerca o lejos entonces sería das das emily's sister emily's sister ahora si bien daniela emily está cerca suyo o está lejos pues lejos por qué porque porque das se dice para lejos en singular ajá entonces como si usted estuviera diciendo a ver esa es la hermana de emily's pero esa para lejos no das emily's sister muy bien vamos aleja maneja a ah en qué parte leyo aquí esto es ella es She is my parent's friend Ah, ok Entonces Muy bien She is my parent's friend Como el dueño es uno Son varios Solo llevo el qué? El apóstrofo En el dueño, ¿no? She is my parent's friend Muy bien Vamos, siguiente Kevin, por favor Siguiente Kevin Laura, ya puedes hablar A ver, Michael The name My teacher Is Funny ¿Dónde aplicó el posesivo? Profa, yo My teacher's name is funny Esa sí está bien Chicos Por favor Siempre busquen en la oración Donde diga que Que va primero Antes del de Y que va Después del de ¿Sí? ¿Cómo diría su Michael El nombre de mi mamá es Bla, bla, bla No sé El nombre que tenga Mi madre Mi madre Mi madre Sí Mi nombre Name is Jenny Ajá Muy bien Muy bien Ok Sigamos A ver acá Maleja This is my parents Dog Ok Acá dice Este ¿Cierto? ¿O qué dice ahí? It's my parents Dog ¿Cómo se dice eso, Daniela? Cuando los sujetos Son uno solo Y están lejos That ¿Sabes cómo es? That is Pero that is Se puede pegar That That's Ajá Ya repetí la nota That's My parents Dog My parents Dog Muy bien That's my parents Dog ¿Y ese perro está lejos O cerca? Lejos Muy bien A ver A ver Darly Bebe Bebe Yeah The name No The name Dogs Is Brutus Brutus Así Señorita Bien Maleja Maleja There are My friends Dogs ¿Tú dijiste esto? ¿Tú dijiste esto? ¿Deerar o dijiste bellar? No te entendí Der Der El primero ¿Qué significa derar? Ah no Me equivoqué No significa hay Sí, sí Por eso me equivoqué Esos son Verar Significa Ellos son Pero yo quiero decir ¿Cómo se dice esto? Diz 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 Con Z ¿Están cerca? Dice Estos Están lejos Pero Dos 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 ¿Dos qué? Dos R Dos ¿Los son My friends Dos Muy bien My friends Dos Como Friends Son varios Solo va el ¿Qué? El apóstomo Muy bien A ver Michael ¿Vale? my friends and no adopts it all the love no sé Siempre, siempre Ubiquen el D Y lo que va aquí va de primero Y lo que va acá va después ¿Cómo es? Mi amigo De Doc Pero no me le inventen Yo no les dije a ustedes que acá en la mitad Inventaran nada Acá no inventen nada Ahí solo se pone el qué Mi amigo De Doc Ok Bien ¿Y eso qué traduce? El perro de mi amigo Exacto Kevin 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 O Laura Kevin o Laura Escribanla en el chat por favor Profe, ahí sería I'm Sí, así comienza Pero deje que la haga Kevin o Laura en el chat Ya, ya, ya Kevin, escríbela o Laura en el chat por favor Bueno, dilo tú Michael Porque Aquí escribieron algo Vamos a ver I'm 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 Rodrigo's Brother Bueno, brother Brother si fuera hermano, hombre Pero ahí dice hermana en inglés Ah, bueno Sister Muy bien, Laura Excelente Sí, siempre ubicamos el D Es como si el D no fuera en la oración Se anula, se quita Solo va el dueño Y la posición Daniela Daniela The woman's Bathroom Bueno Resulta que en inglés Mujer Se dice woman Una sola Y mujeres Se dice women Eso es un sustantivo irregular Son de los sustantivos que no agrego ese Para volverlos plural Porque son irregulares Tienen su propia forma en singular Y su propia forma en plural ¿Cómo queda? The woman La pronunciación del plural es women Women The women Bathroom O restroom Que es la forma de decir baño público Restroom, entonces Ahora A pesar de que acá Miremos que acá Women Women Es plural Es plural Se dirán Ah, pero dicho Usted nos dijo que la plural Solo le pusiéramos en la post Bueno, si es plural Y no termina en ese Como Parents Como Friends Sí, que ya termina en ese en plural Hay que usar el apóstrofo ese Es una pequeña excepción ¿No? ¿Sí? ¿Comprendido acá esto? Miren que apliqué El apóstrofo ese Que es para dueños en singular Lo apliqué aquí para plural ¿Pero por qué? Porque este plural No termina en ese En inglés ¿Sí? Sí Ok A ver ¿Esa cómo queda? Maleja Maleja Si no puedes hablar Escríbelo en el chat Por favor Darly Entonces Those are Luisa's Friends Muy bien Daniela This is Carol Carol's Cat Muy bien Excelente Bueno Ya ahí las últimas Las hacían más rapidito O sea que ya le cogieron Ya le cogieron El tiro Excelente Aquí Laura había hecho Ah María Alejandra Maleja Si te había quedado bien Bueno Entonces vamos a mirar en el libro Señores Por favor En el libro En la unidad 2 Donde vimos ahorita lo de los objetos En la página 16 Bueno Se van a ubicar en la página 17 Y en la página 17 Acá van a ver dos fotos Y van a elegir En esa foto Debajo de cada foto Hay un Hay un párrafo donde dice que escoja Escoja la opción correcta Tienes dos opciones Con preparadas con un slash Vas a escoger Cuál es La opción correcta Mirando la foto ¿No? Para ambas fotos Para esta y para la de abajito ¿Sí? Hagamos ese ejercicio Por favor ¿Ya están ubicados chicos? Y señora Gracias 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 Me avisen cuando hayan terminado Por favor Creo que ya ¿Terminaron todos? ¿Terminamos todos chicos? Sí Bueno Bueno Entonces aquí en la primera opción ¿Qué iba? That o this This ¿Por qué está donde? Al lado Al lado Y acá This or those Those ¿Los tomaron como cerca O como lejos? Pues para mí está cerca Lejos Si fuera lejos Se estuviera señalándolo Está lejos Está lejos Está cerca Bueno Les voy a respetar Como la opinión ahí De cada uno Entonces Si lo tomó como cerca Pues this Y si los tomó como lejos Pues those Bueno acá Tina o tinas 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 ¿Por qué tinas? Porque Es posesivo O sea que esto ¿Qué traduce? El gato de tina Muy bien Excelente Tiremos la siguiente foto Acá ¿Qué iba? Das o this Das Das Muy bien This Or those Those Muy bien Bono o bonos 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 ¿Por qué? ¿Por qué son los qué? Amigos del gato Del perro Para el gato Ya Daniela tiene hambre Bueno Vamos a hacer este último ejercicio Y terminamos Ahí mismo en esa página Acá Vamos a hacer esta práctica Elegir Choose Elegir Lo mismo La correcta Hay dos opciones Elijan la correcta Entre las dos Por favor Vamos a hacer este último ejercicio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Vamos a hacer este último ejercicio Gracias. ¿Listo? ¿Listo todos? No, 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 esperé unos cinco segundos. Michael, Kevin, ¿cómo van? Laura. Bueno, terminen. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces van a auto evaluarse, por favor, ahí se auto evalúan. Les voy a mostrar las respuestas. Y auto evalúense. ¿Cómo les fue? ¿Ocho de ocho? ¿Cuál se equivocó? Yo también siete de ocho. ¿En cuál se equivocaron? Yo en la cuarta. ¿En la cuarta? Mira, la cuarta no podía ser esta porque cuando yo uso el posesif es porque después hay una qué? ¿Una qué? Una posesión. Y aquí esto no es una posesión, es un verbo. Verbo tener. ¿Sí? ¿Qué más fue? Michael, ¿en cuál te equivocaste tú? La del siete, profe. Ah, bueno, mira. Lo que pasa es que esta expresión, Michael, cuando tú veas over there, significa por allá. O sea, que eso está ¿dónde? Lejos. Pero si tú ves... Lejos. Por eso va dos, porque están lejos. Pero si tú ves here, significa aquí, o sea, que están cerca. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿tienen tarreita por favor? Bueno, ¿tienen tarreita por favor?